Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, echas de pa' un par Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente En ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente En ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen, suave Y ese secreto Suave Yo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave Yo me pregunto Suave ¿Tienes tus besos? Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa Bésame un poquito Suave Besa, 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 besa Suave Bésame otro ratito Suave 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 Bésame, besa, 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 besa otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome suavemente Suave Tiernamete Suave Cariñosamente Suave Dulcemente Pésame mucho Sin risa y con calma Dando un beso hondo Que no te vea la alma Acércate, acércate No tengas miedo Solamente yo te digo Una cosa quiero Pésame Pequena Cógelo Suave Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Pequena Échate pasar Algo en tu cara Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa En tu cara veo cosas Ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna No dejo de imaginar No dejo de sonreír No dejo de sonreír Yo lo pido por favor Esa sonrisa hermosa Esa te quiero yo Esa sonrisa hermosa Esa te quiero yo Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Sonríe mi bonita No te me pongas triste Alegra tú mi vida Empieza a sonreírte En mi mente me adivino Festa esa mirada Mientras más sonríes Más te digo te amo Mientras más sonríes Más te digo te amo Algo en tu cara Me fascina Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Cogelo A que no lo voy Cogelo A que no lo voy Cogelo Que es la cosa Más te digo te amo Más te digo te amo No, no, que no sé Más te digo te amo Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa No te me pongas seria Que me desanimas Tu sonrisa Te ves como un ángel Con tu linda sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Mi sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Sonríe 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 Te ves como un ángel Tu sonrisa Tu sonrisa Mi sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Oh, 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 oh Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida te viajera No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti El amor que es por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Ah, no pienses más en mí Oh, oh, oh Pequeña, adiós No, 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 no Échate para acá No, 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 no Las chicas son bonitas Pero como que el ambiente está como aburrido Como que esto no va a ir Esto es realmente algo que me dice que no estoy ¿Vamos a ir? Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver A ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Anderec It feels good You came Custosio Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Yo me and you and I, me and you Yo y yo, yo y yo, yo y yo Pero yo Ay, chichi Llora, guitarra Llora Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser Complicada pero en realidad Debería ser simple Yo soy padre Soy hijo Soy hermano Y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente Del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Voy a bailar y poder, de alguna manera, dejar mi huella Voy a bailar y la, de alguna manera, dejar mi huella Voy a bailar y la, de alguna manera, dejar mi huella Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla La, 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 la Voy a vivir, voy a gozar y vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? Voy a reír, voy a gozar Mi, 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 la, 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 la Mi gente Voy a reír, voy a reír Va a qué llorar, va a qué sufrir Empieza a soñar a reír Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante, no mires pa' atrás La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Ahora se va Porque sus padres decidieron cambiarla de escuela para que aprenda más Pero que algo no se dieron cuenta de que tú lo querías De que tú lo querías De que tú lo adorabas De que tú lo adorabas A mí la sé muy fuerte y ya no sufras más Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llegó su nombre a mi cuaderno Su cuaderno Para que sepas que él aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre a mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente dentro de mi corazón Yo quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Todavía llegó su nombre a mi cuaderno Todavía llegó su nombre a mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Escucha lo que te está pasando a ti También me pasó a mí Tú debes de seguir No te vas a morir Si no yo no estuviera hoy aquí Cantando junto a ti Y no te miento Escucha lo que te digo Él también quiere estar contigo Tristemente eso es el destino El honor y se te pasará No te miento Yo no puedo sacarlo de mi mente Claro que puedes, yo señor Yo no puedo olvidarme de tu amor Yo comprendo y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Todavía llegó su nombre a mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Todavía llegó su nombre a mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Y ese, y ese, y ese mismo Macano No, 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 no Bien acompañado Cantando junto a Yosenita La nueva revelación de la música Panamamusic.com.pa Y en el ritmo Paster, Paster, Paster Yosenita Yosenita Y con Macano Cantando a dúo Esta canción Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Y yo solo suave Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia Cae sobre mi ventana Y pesa más o adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un ciego perdido Que veía en su amor Mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pesa más o adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido encontrar Quien me dé mucho más Que quitar su vestido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que se haya ido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Lloviendo Tan solo lloro Y me digo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento un mendigo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo Al corazón Y ya la he perdido Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao 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 La negra tiene tumbao Ay tumbao No camina de lao Nunca camina de lao Y no 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 camina de lao Tan buena cuando te envía, como la noche y el día ¿Tú crees que a mí me vengan a decir la verdad? No aguanto llamar mentiras, siempre lo mismo Disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas ¡Azúcar! La negra tiene tumbao' y no camina de lao' La negra tiene tumbao' y nunca camina de lao' Anda que le chito, anda que le chito, no camina de lao' La negra tiene tumbao' y no camina de lao' La negra tiene tumbao' y no camina de lao' Anda derechito, no camina de lao' Diosa de la noche, dulce como el melao' Otra como esa yo nunca he encontrado' Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero, eres tú la que me destina de lao' Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón Otra no quiero, si no estás siento desesperación Sin ti me muero, siempre amarte será mi ocasión La negra tiene tumbao' y no camina de lao' Anda que le chito, no camina de lao' Diosa de la noche, dulce como el melao' Otra como esa yo nunca he encontrado' Esta negrita tiene tumbao' Todos la siguen por su caminao' Esta negrita tiene tumbao' Todos la siguen por su caminao' La negra tiene tumbao' Y no camina de lao' Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao' Ahora bien apretao', apretao', apretao' ¡Azúcar! La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Y no camina de lao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Ay tumbao' Ay tumbao' Nunca camina de lao' De lao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Y no camina de lao' Nunca camina de lao' De lao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Nunca camina de lao' Nunca camina de lao' Amén. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Música 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 Cuando tú me besas me siento en el aire por eso cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Música 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 Música